El centro va a venir buscando a Sánchez, así entró Sánchez, no le puede pegar, le quedó para el remate, ¡Gol! ¡Soldano! ¡Gol! ¡Tatatatengue! Él generó el tiro de esquina, él fue a buscar esa pelota que quedó bollando en el área y Franco Soldano a los tres minutos del segundo tiempo marca la apertura del marcador, sí, el goleador de Unión, el Soldano de Pumpido, hizo el gol, hizo el primero, Unión le gana Central 1 a 0 en Santa Fe. Señores, Unión dispone de esta pelota quieta. El centro que viene, ¡se cerró gol! ¡Sánchez! ¡Gol! ¡Tatatatengue! Venía el centro y se cerró, Rivero le pegó, Leonardo Agustín Sánchez alcanzó a despeinarse con la redonda para festejarlo de esta manera, 12 minutos en el segundo tiempo, el segundo marcador central, Leonardo Sánchez lo hizo, ahora Unión le gana Central 2 a 0. 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 Unión le gana Central 2 a 0.